Exacto, leiste bien el titulo de este video, no te confundiste El señor Jimmy más conocido como el señor Bestia, más conocido aún como el señor MrBeast Nos mandó un mensajillo, como pueden ver lo tengo por acá, dice mensaje para Germán ahí Ahí se alcanza a ver el señor MrBeast Les voy a mostrar el mensaje en un rato más, yo aún no lo veo, aún no lo abro, lo quiero ver con ustedes obviamente Pero aprovechando de que nos mandó un mensaje vamos a ver un par de videos en su canal Y si ustedes saben o no saben les quería contar que el canal de MrBeast en español ya no existe Se acuerda que solíamos reaccionar a sus videos en español, bueno ese canal ya no existe Porque ahora se pueden ver los videos en español en el canal oficial Como pueden ver estoy en el canal oficial de MrBeast reacciona, re-react Y por ejemplo si entramos al video este que se llama los faces más caros del mundo Este video oficialmente está en todos los idiomas, como puedes ver le hago click acá Automáticamente ya me sale pista de audio en español porque obviamente hablo español yo Pero si le das click puedes ver el video en el idioma original que sería inglés I found the most expensive fails Pero uno dice pues si no le entiendo un carajo no yo no hablo inglés no Vas aquí le das acá lo pones en español y ahora puedes ver el video Buscamos los fails más caros en internet En español sin irte del canal en exactamente el mismo video puedes cambiar el idioma Mira que bello, mira que maravilloso ah Yo podría hacer eso en mis videos, podría traducirlos a portugués no Que muchas personas de Brasil me conocen estaría bueno A ruso ah, un juega germán ahí en ruso malo Y esto también obviamente lo pueden hacer en el canal oficial de MrBeast el principal no De hecho todos los videos los tiene traducidos Absolutamente todos los del canal principal están traducidos al menos español Pero bueno sin más preámbulos vamos a ver algún video de MrBeast Yo no he visto este que se llama, es el que más me llama la atención Dice le pagué a un asesino para que intentara matarme Ok, suave supongo, vamos a verlo Hay un asesino y si me apuñala con este cuchillo de goma al final del día se gana 100.000 Toma el cuchillo de goma, suerte Quítenme las cuerdas Directo al grano Tiene 10 horas para encontrarlo Uy, no puedo soltarme Adiós chicos, les dejé un auto en el bosque ¿Ya te soltaste? Este video va a ser el video más loco que hayas visto Tenemos un tanque real, una feria entera, volaremos un banco y mucho más Todo para escapar de este asesino real Tienes que ver todo el video Los videos de MrBeast son una bomba de información que uno queda como que ¿Qué pasó? A ver primero que todo es un asesino real Eso es una profesión, es algo que uno va a la universidad, estudia y dice Bueno estoy listo para... Agente o no Se me hace que es como una persona entrenada para hacer otro tipo de actividades Si fuera de verdad el tipo no mostraría su cara Como hola, estoy rompiendo la ley ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero bueno, vamos a... Apúrense chicos A ir con la idea Hay un auto en este bosque, hay que buscarlo Chicos, allí está el auto ¿Estás seguro que es para ti? Muy seguro Ya, ya, ya Y ahora llegamos a la estación de trenes Hay docenas de vagones en este enorme almacén Les tomará una eternidad encontrarme Adentro de esta mochila de cars no solo están los 100 mil También un rastreador que da mi localización en tiempo real Ok, encontré a Jimmy, parece que paró en un almacén allá adelante ¿Cómo se ve alrededor del almacén? Parece que todos los trenes van ahí Sí Y también encontró un asesino para todo esto Encontré a Jimmy, él no me encontró Darle un auto al asesino lo hizo pensar que esto sería fácil Pero es hora de enfrentar la realidad Chris, ¿estás en el tanque? Sí ¿De dónde sacamos un tanque? Eso no importa Estados Unidos, el único país donde puedes rentar un tanque De hecho yo estoy acá, podría ir a rentarme un... ¿Dónde rento un tanque? Por favor, mándenme el link ¿De dónde rentar un tanque, por favor? Gracias Cuando el asesino y los chicos lleguen al almacén Destruye su auto Recibido, cambio y fuera He visto a los otros tipos que persiguieron a Jimmy Él se está preparando a nuestra llegada para jugar con nosotros y decirnos nerds Bueno, eso no va a pasar Llegamos chicos, vamos a bajar Iremos por el lado del edificio Y luego vamos a entrar por esa puerta de ahí Es muy intenso Hay una cámara Una cámara justo ahí, ahí Puedo irse por esa parte O sea, al tipo le dieron una armita de plástico, ¿no? Para no obviamente hacer daño de verdad Es solamente simbólico Pero hubiera estado bueno que le hubieran dado un arma de estas que disparan pintura Como para... De lejos, ¿no? Le hubiera dado un ambiente ahí un poco más peligrosón Síganme Cris, están en el almacén Ya sabes qué hacer Recibido Bravo 6 En marcha ¡Destruye el auto! No puede ser Cris, ¿cómo va el aplanamiento? ¿Qué está pasando? ¿Cómo no vi esto? ¿Es una puerta? Vámonos Vámonos Ya Definitivamente hay algo aquí Este es el auto de huida Ya, rápido ¡Vamos! Ya, arranca Vámonos ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Dios mío! ¡Sácanos de aquí! ¡Vámonos! 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 Retaron un tanque para destruir el auto donde llegaron los tipos Podrían haberle robado las llaves O sacarle la batería al auto Con eso era suficiente Pero no Había que destruir el auto con un tanque Es que es épico Es épico ¡No fue épico! Fue una locura Se fue Tenemos que ir al auto Vámonos No, es una broma ¿Qué? Aplanaron el auto con un tanque ¡Yo lo aplané con un tanque! ¡Jimmy! ¿Qué dicen? Nuestro auto es un panqueque ahora Vayan en Uber a la siguiente ubicación O compren un auto nuevo Como quieran ¿Es nuestro Uber? ¡Hola! Estamos muy atrás ¡Acelera! Ok, chicos Está viajando hacia el este La conversación con ese Uber, ¿no? Oye, ¿dónde van? Bueno, vamos a... A encontrar un tipo para... ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡5 estrellas! Se está yendo ¿Dónde estamos? Estamos lejos ¡Ah! Ahora estamos en el hotel Donde rentamos todos los cuartos Y estas son todas las llaves Las dejaré ahí para el asesino No las quiero Y mientras esperamos al asesino En el piso 20 Tenemos más de 100 cámaras Vigilando cada centímetro del hotel Vi su rastreador parar aquí El lugar es enorme Tal vez con un millón de cuartos No se nos va a escapar otra vez Ok, amigos El rastreador dice que está adentro ¿Qué es esto? No se ve bien Tenemos todas las llaves Piso 10 ¿Hay algún tonto en la línea? No eres muy sigiloso Si me acabas de llamar Estás al alcance del walkie talkie Y significa que estás en el hotel En el que no sabía que estabas Fue mi culpa Si Grande Carl Grande Carl Vido en uno de los 200 cuartos de este hotel Y también puse algo especial en cada cuarto Buena suerte Lo sabía ¿Iremos por las escaleras? Quiero subir rápido y llegar a él lo antes posible Hagámoslo Aquí vamos ¿Escuchas eso? ¿Qué está pasando aquí? No, esta no es, chicos Muy bien No está aquí Vámonos Están en el... No puede ser Contrataron a los mariachis para aparecer medio segundo en el video Tenían todo el concierto preparado, seguro Ok Señor asesino, mire a esa cámara ¿Qué tal esto, Jimmy? Aún tenemos otras 100 cámaras Jimmy Voy a entrar, Jimmy ¿Qué pasa, chicos? Ok No puede ser Jimmy ¿18? ¿En qué piso están? 18 18 Oh, un momento Ahora tengo que... ...repararme Señor asesino Este es el trato Se acaba el tiempo Y ambos sabemos que no me encontrará sin una pista Le voy a dar mi ubicación exacta en este hotel Si ata a Chandler y Carl en el cuarto 1802 Sí, a tarea de estos tipos No me hable hasta que lo haya hecho Espero que no se haya roto, necesito hablar con él Ay, mis piernas Ay, amigo Oye, Carl ¿Sí, Jimmy? Quiero que sepas que esto no es personal Se siente muy personal Ese día mía a Don Carl en todos los videos Es al que peor le va Es como que siempre le va mal Vamos Estoy tan cansado que no voy a luchar Sé que te decepcionamos Y dejamos escapar a Jimmy Espero que lo atrapes Apuñálalo No tienen idea de que estoy dos pisos arriba de ellos justo ahora Sí, no es personal, chicos Ok, Jimmy Estos tipos no van a ningún lado Señor asesino, esta es su pista Estoy en el piso 20 Vamos, hazlo por tu hija Vamos, eso significa que ya está aquí Vamos O sea, tiene que salir volando, ¿no? Tiene que salir con un helicóptero Es la única forma Y tal vez te preguntes Si había un ascensor ¿Por qué el asesino no lo tomó para llegar hasta arriba? Bueno Porque lo escondí con una pared secreta Ay, eso es una pared demasiado buena O sea, el hotel le dijo a Mr. Beast Haz lo que quieras con nuestro hotel Es tuyo Nosotros nos vamos si quieres Adiós Señor asesino Jimmy Escuche esto, rápido Esa es la puerta a mi vehículo de escape Adiós, nerd Se escapó de aquí como un ninja otra vez Ahora vamos a hacer nuestro escape en un Lamborghini Tarek, ¿cómo estás? El asesino está bajando ahora 20 pisos para apuñalarme Bueno, hay que irnos Suave Muy bien Esperándose conducir esta cosa Ni siquiera sé cómo llegó ahí tan rápido Creo que desearía tener a los chicos otra vez ¿Es la primera vez que conduces un Lamborghini? Sí ¡No puede ser! ¡Eso es! Tenemos que volver a conducir Iremos al helicóptero Nos llevará a un banco Y luego volaremos el banco Nos vemos en la siguiente ubicación Si iba a ocupar un helicóptero ¿Por qué no lo agarró desde el hotel, no? O sea, hubiera sido más fácil Pero... Había que ver el Lambo Había que ver el Lambo Ahí está Oye, para, para, para No me quejo, ah No me quejo Lo acabo de perder Vamos, vamos Son 100 mil Su rastreador se mueve muy rápido No puedo creer que esté en un helicóptero El helicóptero me dio mucha ventaja Y ahora él tiene menos de 3 horas para ganar los 100 ¿Es un banco? Por ahora lo es Oh no Veamos si puede apuñalarme Mientras me escondo dentro de esta bóveda reforzada El rastreador se detuvo Por suerte no fue muy lejos Ahora tengo oportunidad de apuñalarlo Antes de medianoche y ganar el dinero ¿Cómo va todo? Bueno, llegamos Yo estoy en la bóveda, pero... No creo que te alcance el tiempo para entrar Buena suerte En la bóveda, hagámoslo ¿Qué banco le dijo a Mr. Beast? ¿En la bóveda? Sí, te la dejamos ahí Entra, es tuya, es tuya Banco abrió tarde Acaba de patear una puerta Ok Creo que ya está perdiendo la cabeza ¿Está enojado el tipo? Se está encabronando Oye, pero si el trabajo del tipo es encontrar personas Y no logran encontrarlo en este video O sea, debe ser un poco ahí como que bueno Es que... es que... Yo soy bueno en mi trabajo Pero... Está complicado, yo también me enojaría ¡Ay, por Dios! ¿Estás ahí, Jimmy? Es un doble, ¿no? ¡Cayó en la trampa! ¡Cayó en la trampa! ¡Cayó en la trampa! ¡Cayó en la trampa! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Señor asesino! ¡Hay dos bóvedas y eligió la equivocada! Sí, vi una bóveda Imaginé que sería esa Encima de la bóveda en la que está Hay otra bóveda Pero no escogió esa ¡Eligió la fácil! Ahora está... ¡Está enojado el tipo! ¡Está encabronado! Esta cosa tiene doble refuerzo de acero No la abrirá ¿En serio caí totalmente en su trampa? ¿No es así? Sí Cris, ¿ves ese gancho? Por favor, enganchalo ahí Y yo engancharé este otro El tipo tiene todo el look de asesino, ¿ah? Tiene todo el look ahí De personaje principal de videojuego, ¿ah? Sacaremos de aquí en un segundo Pónganse cómodos Puede que nos movamos un poco, ¿ok? ¿Dijiste cómodos? Ojétate a algo Hay algo de actividad al otro lado ¡Oh! Otra vez una pared falsa Creo que ganaré el desafío Lo único que se interpone entre esa caja fuerte y la calle Es este muro ¿Me estás diciendo que robe un banco? Sí, de hecho, sí Y entramos ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué se mueve la caja fuerte? ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero por Dios! ¡No puede ser! ¡Pero por Dios! ¿Pero cómo? ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando? ¡No me dijiste nada de esta parte! ¡No puedo creer que funcionó! ¡Si vas a robar un banco, ¿por qué no lo haces así? ¡Nolan! ¿Ya te asesinó el asesino? Estoy hablando contigo, Jimmy, así que no ¡Diablos! ¡Ahora! ¡Nos llevaremos 16 kilómetros en carretera! ¡No puedo hacer esto! Sí, no vamos a ir por la calle, ¿verdad? ¡Le queda solo una hora para ganar estos 100 mil dólares! ¡Hare que su transporte sea rápido! ¡Ok! ¡Sácalos de ahí! ¿Nos levantaron en el aire o algo? ¡Oh! ¡Y como prometí! ¿Cuál es la siguiente locación? ¡Oh! 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 ¡Ok! 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 ¡De verdad todo salió de acuerdo a mi plan! ¡Aplasté su auto! ¡Lo confundí en el aire! ¡Ahora es el carnaval, ¿no? ¡Escapé en un Lamborghini y un helicóptero! ¡Y ahora estoy en una caja fuerte con Nolan! ¡Quedan menos de 40 minutos en el desafío! ¡Y nos dirigimos a la última ubicación! ¡Porque mantenerlo en la bóveda es como hacer trampa! ¡Y para la última ubicación construimos una feria! ¡Pero todo esto es una distracción muy cara y elaborada! ¡Donde voy a fingir una lesión grave y ver si todavía quiere apuñalarme! ¡Voy a darle una última oportunidad! ¡Oh! ¡Va a apelar a la psicología! ¡El camión ya está aquí con la caja fuerte! ¡Voy a ir ahí y me romperé el tobillo! ¡Ok! ¡Yo nunca me he roto un hueso antes! ¡Terminamos la producción e hicimos que las cámaras se fueran! ¡Las únicas cámaras que siguieron grabando eran cámaras ocultas! ¡Oh! ¡Ok! Entonces fingieron que el video salió mal, ¿no? Como que la idea era que Mr. Beast escapara Pero van a fingir que las cámaras pararon Que hubo un accidente Y que hay cosas más importantes de las que preocuparse Que un video, ¿no? Y van a ver si el tipo sigue queriendo ganar el juego o no ¡Fuerte! ¿Qué harían ustedes? Yo no sé, yo me preocuparía Yo sinceramente dejaría el video de lado y diría Bueno, hay cosas más importantes que un juego La salud, ¿no? Quedan 20 minutos del desafío Vamos a ver Vamos a ver Díganlo en los comentarios Creo que deberías dejarlo salir Tarek ¡Listos todos! ¡Prepárense! Chicos Jimmy está herido ¿En serio? Jimmy está herido No, solo Solo me duele ¿Qué pasó? Mi pie Se resbaló de la escalera Se imaginan justo en ese momento Agarra el como que ¿Te lesionaste? Bueno Así que tiene un tobillo roto, ¿eh? Tenemos que llevarlo No, no le está creyendo ¡Oh, oh! Sí, no lo creo ¡Oh, no le creyó! ¡No le creyó! ¡No le creyó! ¡No le creyó! ¿Qué? ¿Fue tan obvio? ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Le ganó! ¡No entablilles un tobillo roto! ¡Es verdad! ¡Debí romperme la pierna! ¡Esperaba engañarlo al menos un poco! ¡Den tus 100 mil dólares! ¡Significa mucho para mí y para mi familia! ¡Gracias! ¡Ah, qué buena! ¡Esa frase fue rara! ¡Gracias chicos por vernos! ¡Suscríbete! ¡O voy a casarte! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Tuvo un final satisfactorio ¡Me gustó! Y ahora lo prometido es deuda Vamos a ver el video que nos envió Jimmy y Mr. Viz A ver qué tal Yo no lo he visto Sé que me llegó el video Lo quería ver con ustedes Así que veamos el video Hey, Harman Estaba enviándote un video de challenge Pero escuché que estabas boxeando el 1 de julio Y eso es suficiente de un challenge en sí mismo Así que cuando ganas Porque ambos sabemos que vas a ganar ¡Sí! Dejamos a todos saber Que mi canal de Reacts es ahora llamada en español Te aprecio Ahí está Mr. Viz Nos envió un mensaje para la velada del año 3 El 1 de julio Que voy a pelear ahí Vamos a hacer la pelea estelar El 1 de julio Boxeando ahí Así que si quieren verme Partiéndome la cara 1 de julio Ahí en vivo Pero bueno, muchas gracias Jimmy por el mensaje Yo les voy a dejar un montón de videos por acá Hazle click ahora ya Suscríbete que subo videos todos los días Y no sé, activa la campana ahí No sé si funciona eso ya Ya da igual Ya, ya Así que nada, te mando un abrazo Siguientes videos Te quiero mucho, cuídate Bye 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 bye